Hoy día parece de esos cuentos de terror donde baja la niebla y de pronto aparece el monstruo. No se puede ver más allá de la esquina. Y como se escucha los cantos de los pájaros, le da un aire tan, tan, tan misterioso que realmente. Ay Dios, este planeta que has hecho es maravilloso. Gracias papito Dios por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros, por todas estas maravillas que solo nuestros ojos pueden ver y que las haces para un momento determinado y para una persona determinada. Bendito sea tu nombre Señor. Gracias papito Dios.